...es en el estudio, pues es para eso. Entonces, como van a venir ellos dos, para algunos días Madrid. ...y uno salió con tiempo. ...y uno salió con tiempo. Claro, claro. Ah, qué bien. Estoy poniendo guapa. Sí, esta es preciosa. ¿Y no es incómodo cantar con eso? Si solo fuera... Para vocalizar tiene que ser... No te preocupes. ¿Tiene que ser? ¿Sabes? Ah. ¿Tardan mucho en maquillarte? Hora y media. Hora y media. Es hora y maquillaje, Jessy, por eso estábamos interesados en coger alguna... A ver, es que es de lo más impresionante. Claro, claro. Y entonces no pude ver a la bestia. Lo que pasa es que, bueno, ya conocemos a Dani. Sí, pero clavaos. Clavaos. Ni un minuto más nos dejó. Ahora es cuando empiezo a parecerme yo un maorí o algo de estilo. ¿Sabes lo mejor de este maquillaje? Lo rápido que se saca luego, para cuando te conviertes en príncipe al final. ¿Para mover todo ese maquillaje? Uf. A ver, en el cambio de ese cuántos somos. Oye, pues dime qué tipo de desmaquillador utilizas porque vamos... No, creo que son tres, cuatro, cinco, cinco... No, que te decía que dime qué marca de desmaquillador utilizas porque vamos... Para quitar eso no me decías para drapos o que llevas... Son látex. Pero eso es para... Es látex. Esto es para la peluca. Sí, esto es para la peluca porque si no peganme la peluca aquí todos los días... No, digo lo de la barbilla. Eso, eso. Es látex. Ah, látex. Ah. Está un poco despegado aquí, ¿eh? No, me trapo. Claro. Acabas la primera. Tengo ducho, me desmaquillo, no sé qué, no sé cuántos. Te desmaquimadas para volver a... Prepararme, cambiarme y empezar a maquillar directamente para la segunda. Oye, ¿y la piel no sufre con eso, yo? Como que sí, ¿no? Como que sí. Como que no te pintas el ojo, ¿no? Más... Muy natural. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡No te pintas el ojo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.